Así que si tienes algo importante que decirme, tienes 30 segundos para decírmelo, maldito bastardo enfermo de mierda. Tienes 30 segundos para decírmelo porque no pienso estar aquí todo el día. Habla. No, no puedes pendejo. Ni siquiera sabes con quién te estás metiendo. Sigue burlándote. Pero verás qué pedo. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor. A ver, primero que nada hay algo que yo no entiendo Yo antes, yo comencé este canal haciendo tutoriales de guitarra Ya he explicado un buen de veces que eso ya se terminó Yo sigo tocando la guitarra por mi parte, haciendo mi música Pero los tutoriales de guitarra llegaron de un inicio a un fin Ya se enseñó lo que se tenía que enseñar Y no entiendo por qué me siguen cayendo mensajes a mi Instagram, a la página del Face Diciendo, oye Rolando, me acabo de comprar una guitarra ¿Podrías ayudarme a aprender? Pues para eso están los videos, chequen los videos viejos Pero bueno, ya, no quiero que hablemos de eso Ya lo pasado, pasado, no me interesa Fíjense que me acabo de encontrar con un libro que tenía por ahí arrombado entre mis cosas Llamado El Pequeño Instructivo para la Vida Les voy a dar 5 consejos antes de comenzar los videos Para que pues aprendas a vivir mejor y estemos menos estresados Y los voy a marcar para dárselos todos Trae un montón, vamos a ver cuándo trae Algunos la verdad no estoy muy de acuerdo, vamos a comentarlos Trae 511, vamos a comenzar A ver, el primero Elogia a 3 personas cada día Marcado Tengo que elogiar a 3 personas cada día Gracias por estar aquí, gracias por ver mi video Eso te hace cool, eso te hace genial El siguiente va para tu prima Está por ahí Bueno, le puedes mandar el video a tu prima Sí, dile Sí, me estoy refiriendo a ti, a tu prima Sí, la tuya Sí, a ella Dile que la amo Dile que es una chica preciosa Y el tercer elogio es para tu hermana Sí, ella Ah, está ahí contigo por ahí Bueno, ok Dile que se acerque Dile que tiene unos ojos que son tan hermosos como el mar Ah, tiene ojos cafés Bueno, dile que tiene unos ojos cafés tan preciosos como la popó de mi perro Cuando está sano Cuando nada le hace daño en su panza Dile que tiene unos ojos bastante bonitos Déjame recoger esto que ya se me cayó Tengo un perro Pero no permitas que moleste a los vecinos Listo Déjenme comentarles que en la casa en la que estoy viviendo ahorita La que me acabo de mudar hace como 3 semanas No tengo vecinos Libre soy Libre soy No tengo vecinos Así que eso me hace muy feliz Y podemos marcarlo Mi perro no molesta a los vecinos Contempla un amanecer cuando menos una vez por año Híjole, la verdad Yo me levanto tarde Pero lo justifico Lo justifico porque me duermo tarde Así que Vamos a ponerle Marcado Listo ¿Recuerda los cumpleaños de los demás? Estaría bien que me digas cuándo es su cumpleaños El mío es el día 30 de abril No es necesario decir el año Lo puedes recordar de una vez Para que vayas juntando Ya no falta tanto para mi cumpleaños Bueno, sí, falta bastante Pero así va a ser de grande el regalo Yo lo sé Coméntame el tuyo aquí en la parte de abajo Y así me acuerdo el tuyo Y te mando un presente cuando este sea Vamos a ponerle Listo Deja una excelente propina A las meseras que te sirven el desayuno Aquí dice el desayuno Así que como yo desayuno en mi casa Y normalmente puedo llegar a comer O a cenar en otros lugares Entonces yo no voy a dejar propina Porque dice nada más que para el desayuno Así que Listo Entonces hemos terminado con los 5 consejos del día Espero que te sirvan Que hagan de ti una mejor persona Y ustedes saben Que me acaba de llegar esta lámpara Esta lámpara de lava Sin embargo Necesita calentarse media hora Pero he tenido problemas Porque pues se tarda bastante ¿No? Ya la dejé perdida Ya hace media hora Y todavía no hace el efecto Así con las Con las bolas Esas que tiene ahí Como tu hermana Entonces considero que es importante Ayudarle un poquito Para que se caliente Puerca Guarra Listo Ahora sí amigos Vamos a pasar con el tema Del día de hoy Ya me puse de buenas Ya estoy así como Yay, yay La vida es cool Que mi perro no molesta a los vecinos Pues bien Es momento de hablar De la triste realidad Porque sí Como acabas de ver en el video No es clickbait Yo nunca manejo clickbaits Demuéstramelo Yo nunca lo hago Y bueno Vamos a hablar De los packs Que me mandan los suscriptores Porque creo que Quien aperturó esta lista Fue Santi García Quien por cierto Santi Me decepcionas Me gustaría tener una llamada contigo Santi Si llegas a ver esto Me gustaría tener una llamada contigo No voy a publicar tu cara Pero la verdad Estaría muy cool Desbloqueame Manda mensaje Y hacemos el video Para que me digas Por qué me mandaste fotos de tu nepe Qué es lo que ocurre aquí Si hay materia gris Si hay algo O cuando tocas Pa, pa, pa Se oye hueco Platícame Qué es lo que ocurre Manda mensaje Ya tienes mi messenger Ya tienes mi face Y exacto Como les dije Yo tengo un facebook personal Entonces muchos han utilizado esto en mi contra Recientemente En esta semana Bueno los últimos días No tengo así la fecha exacta Dos personas Me han querido ver la cara Primero que nada Si voy a mostrar los nombres Si voy a mostrar los nombres De estas supuestas personas ¿Por qué? Porque son perfiles Falsos Uno de ellos Uno de ellos Hizo el perfil Con la cara de una chava guapa Como de ojos de color O sea Güerita Bonita Pero misteriosamente Este perfil Acaba de ser creado Solamente tenía una foto Y solamente tenía A un amigo Yo lógicamente Luego luego Al ver la solicitud de amistad Dije Ah ya lo van a querer hacer Pero dije ¿Sabes qué? Pensé en el video Y dije Vamos a seguirle la corriente Acepté a esta persona Y ahorita van a ver Qué es lo que pasó O sea Un perfil de face Que te agrega una chava guapísima Con un amigo Y solamente una foto Y te dice que eres lo máximo Eso no pasa amigos Eso no pasa Y el otro perfil Es de una persona Una chava Según esto Pero no es la chava Miren No se la vayan a agarrar En contra de las chavas Que vamos a ver Porque ellas no tienen la culpa Es una supuesta chica Que tampoco tiene Me parece Tampoco tiene amigos Solamente tiene una foto Y resulta que me manda su pack Voy a tener que censurar Cuando se vean esas imágenes Lo voy a tener que censurar Por cuestiones lógicas Entonces Porque si no Youtube Pues ya saben Viene y nos da de catorrazos Voy a tener que quitar esa parte Pero No son estas chicas Lo que pasa es que son tipos Son sujetos Yo lo que creo Que pretenden Es lo siguiente Esta es mi teoría Considero que ellos dicen No Vamos a exponer a Rolando Como un pervertido Vamos a crear Una cuenta falsa de Facebook En la cual Nos hagamos pasar por una chica Muy guapa Y después diremos que Rolando Le pidió el pack Y que es un pervertido Sucio Pedófilo Pero Yo no caigo En esas Yo la verdad es de que Me fogué mucho Con la mamá de estos niños Como para caer en esas Así que si lo intentan Pueden terminar En estos videos Vamos a comenzar Vamos a comenzar Va a estar duro esto Va a ser divertido Y vamos Vamos digamos A poner las cosas Más divertidas Aquí estando con ustedes Voy a intentar Enlazar una llamada Con esas dos cuentas Voy a intentar Digamos también Mandar mensajes Para que me contesten A una de estas personas A quien me mandó La foto del nepe Porque cuando lo descubrí Le dije ¿En serio crees que Crees que voy a caer en eso? Me mandó fotos Del nepe Entonces lo bloqueé Bloqueé a ese tipo Igual una cosita Una pirruñita así De nepe Lo bloqueé Vamos a desbloquearlo Y vamos a ver Que podemos conseguir Acompáñenme Es aquí Olvídenlo Nos quedamos aquí Listo Acabo de desbloquear A la supuesta Berenice Hernández Que es una de las dos Víctimas del día de hoy La acabo de desbloquear Listo amigos Aquí tenemos A la primera víctima Llamada supuestamente Sara Sánchez Que ojo Nuevamente recuerden Esta cara Esta cara Que ustedes están viendo Ella Les puedo apostar Lo que quieran No es la chica Si tú de pura casualidad Conoces A esta persona Ella no me mandó nada Lo que ocurre Que yo estoy seguro Es que algún niñato Agarra las fotos De esta niña Y se las roba Para no sé Lo que pretende hacer conmigo Como les dije Tal vez Evidenciarme como un pervertido Etcétera Y de hecho La acepté amigos Vamos a checar su perfil Como pueden ver No tiene más fotos Yo le muevo Le muevo Ya no hay más fotos Entonces me salgo de ahí Información Según esto Nació el 6 de marzo Del 98 Le gusta Cirque du Soleil Y sigue Alan Torres Axel Anz Y Javi Galicia O sea Digamos que Ella como que tal O esta persona Este tipo O lo que sea Trata a lo mejor De hacer pasar Por la cuenta real Para que sea más real Pero como Si no tienes fotos Y esta foto de perfil La pusiste Según esto El 8 de marzo 2018 Y una foto de portada Que no sé La verdad Que es esa cosa El 15 de agosto 2018 O sea No tienen mucho ¿A quién quieres engañar? Bueno Vamos a seguir checando Que tiene aquí Nada más la foto de perfil 8 de marzo Y el nacimiento No tiene nada Amigos No tiene amigos En común Nada Podría ser tal vez Que los tenga ocultos Pero vamos Es demasiado Obvio Que es una cuenta falsa Ahora bien Yo me voy a ir A la conversación Al inbox Con esta persona Que realmente No sabemos Es mujer Hombre Travesti Alienígena Reptiliano No lo sabemos Vamos a ir a la conversación Y bueno Primero que nada También les voy a enseñar Que si es mi perfil Aquí tenemos mi cuenta Rolando Mora Este es mi perfil Entonces bueno Para que no digan No oye Rolando Puede ser la cuenta De alguien más Es mi cuenta Y aquí tenemos la conversación Sara Sánchez Activo hace un día Así que dudo un poco Que nos vaya a contestar Nos dice Hola Wow El 9 de agosto El 9 de agosto A las 12.33 de la noche Y ya Yo sabía De inmediato Por digamos La cuenta Yo de inmediato Supe que algo raro Se iban a tramar Así que Decidí responder Con una carita feliz Y me pone Eres Miu Eres mi 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 Guapo Ok No le contesto Lógicamente Eso me lo pone A la 1.52 Supongo de la mañana Luego a las 9.29 Como eatas O sea Ha de ser un niñato Que no sabe ni escribir Luego A las 10 de la mañana Ese mismo día Signo de interrogación Y yo dije Vamos a ver Que es lo que trama Le pongo Bien gracias Y tú O sea Era lógico Que no le había contestado Nada de lo demás Por mi respuesta Bien gracias Y tú Y ahí me pone Esta persona Muy bien gracias ¿De dónde eres guapo? Yo de Colombia O sea Bueno Esto es demasiado raro En primera Podemos aquí O sea Tal vez Podríamos descartar Que sea alguien Que vea mis videos Si está diciendo Que de dónde soy Probablemente O tal vez O tal vez Simplemente Se quiera hacer pasar Por una persona Común y corriente Que no ve mis videos Para que yo caiga Tal vez más fácil No le contesto Chequen El 9 de agosto Me pone Que esta persona Es de Colombia Luego el 10 de agosto Pone Y tú No le contesto El 12 de agosto Pone un signo De interrogación No le contesto El 14 de agosto Pone un like Pone un like Y no le contesto El 14 de agosto También pone ¿Cómo estás? ¿Estás molesto? Y estás molesto Lo pone un día después Y podemos ver Que el día jueves De esta semana A ver ¿Qué fue el día jueves? Vamos a checar El día jueves Fue el día Más o menos 16 de agosto Si no me equivoco Cuando mande esta foto Ustedes ya aquí Pueden ver Que si es una mujer Les puedo adelantar Si es una mujer Pero a partir de este momento Voy a tener que Hacer borros a la pantalla Para bajar Y bueno Aquí está el pack Que me manda Que nadie se lo pidió Nadie lo quería O sea Luego muchos de ustedes dicen Ay Rolando Es que no te gusta Las mujeres Güey O sea Estamos hablando De que no es una O sea No es esta chava La que me mandó la foto No es ella O sea Es un tipo Y en la otra conversación Que vamos a ver Me manda nepes ¿Crees que a alguien Le va a gustar eso? Entonces me pone ¿Te gusta? Y lógicamente Yo no le contesto Luego me pone el martes Ya martes de esta semana Hola guapo Y le voy a poner Vamos a hacer una contestación Ahorita en esos momentos Con ustedes Estoy grabando pantalla Espero que se grabe el audio Así que le voy a poner Lo siguiente Hola Buenas tardes Oye disculpa Me gustaría mucho saber Por qué me mandas Esa clase de material La verdad es de que Me perturba Y no sé No es bonito Yo nunca te lo pedí ¿Acaso tú vas A mandarle a señores desconocidos De otros países Fotos De tus chichis? Que por cierto Que por cierto Bueno 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 la verdad es de que La verdad es de que Apenas si tienes Así que No me gustaría ofender No me gustaría ofender Pero Si me gustaría decirte Que Cambies tu camino Sigue el camino de Dios Sigue el camino de la palabra Mira niña Deberás dejar de ver Tanto internet Deberías de ponerte A leer un libro Y deberías de dejar De tocarte la pantufla Y hacerle al Spiderman Al Spiderman Porque No lo sé No lo sé Creo que te puede Llegar a hacer daño Estar haciendo todo el tiempo Al DJ Si me entiendes El DJ El DJ Si me entiendes No Entonces No lo sé Yo que tú Dejaría de hacer esas cosas Y busca este video Próximamente En Youtube Tú sabes donde encontrarme Búscalo próximamente Espero que te guste Sin más Te mando un saludo Te mando una bendición Mira te mandaré un beso En el Yoyopo Pero No guácala Nos vemos Adiós Vamos a hacerle Una llamada Vamos a acosarla Vamos a acosarla ¿Me contestá? No Porque dice que activo O sea que estuvo activa Desde hace un día Entonces vamos a colgarle Y vamos ¿Qué les parece Que mandemos una captura De pantalla? ¿Qué les parece Que mandemos una captura De pantalla? Ahí está Híjole Espero que Vamos a mandarla así ¿Qué les parece? Vamos a mandarla así Más recortadita Y le voy a poner En su muro ¿Por qué me mandas Sin que te lo pidan? Oye que buena ritma Motherfucker Oye eres una sucia Pervertida Deja de mandar tu pack Sin que te lo pidan Motherfucker Perfecto Vamos a pasar Con la siguiente conversación Y eso se está poniendo Muy bueno Vamos con la siguiente Primero que nada amigos Si están comiendo Yo que a ustedes Le pongo tantito pausa Al video Ahorita lo sigo viendo O me traigo de plano Un balde para humitar O me momento en todas partes Esta conversación Es muy asquerosa Y es evidente Que esta si es hecha Por un suscriptor La pasada también Solamente que como que Se hacen Digamos Se hacen inocentes Así de ¿De dónde eres? Yo no sé quién eres Ok Tenemos aquí una supuesta Berenice Hernández Vamos a ver su perfil Ah No ha sido borrado No ha sido borrado Miren Tiene a dos amigos Agregó a dos chicas Y su supuesta foto de perfil Que la puso de hecho ayer A las dos de la tarde Información No nos sale nada Solamente sus dos amigos Sexo Mujer Tenemos aquí mensajes No vamos a leerlos ahorita Tenemos fotos Aquí ok Solamente tiene una foto de perfil Del 22 de agosto Y no tiene nada más Dos amigos nada más Ha sido más fake la cuenta Entonces vamos a leer la conversación Con esta persona Y después voy a intentar llamarle Esto ya se puso bueno Dice Hola ¿Eres el original o el fake? Soy el fake Pues ¿Qué crees mija? Vas a ver el video Bueno güey ¿Qué crees mijo? Hola Lógicamente no le contesté Eso me lo puso el miércoles Hace poquito Hola No le contesté Le pongo Hola Si soy Rolando ¿Nos conocemos? Primero como que quise darle entrada Darle juego Porque recuerden que yo estaba pensando en este video Y bueno dije Chat si la conozco y no sé Bueno pero la verdad es que yo sabía que era una cuenta más falsa Más falsa Que un dólar de 12.37 centavos Pone No Oh ya ya Jeje Y dice Soy u a fan Supongo que quiere decir soy una fan Dice Has sido mi ídolo Oye pero es real o fake Y le pongo Jaja Muchas gracias Pues lo mismo te pregunto Quiero saber si eres real o eres fake Dice ¿Qué? ¿En serio desconfiar de mi? Yo desconfiar de ti Porque a ver en este mundo personas muy malas La verdad es de que yo desconfiar de ti Y le pongo Hay que desconfiar de todo Jaja Y le pone Pone ella Si quieres te envío una foto Como tú gustes Le pongo Si quieres Es que solo tienes un amigo en face Y una foto Y pone Apenas se inicié mi cuenta Esta foto lógicamente es borrada ¿Qué mujer me va a mandar esa foto a mi? Por favor Le pongo Mejor Mándame un audio Saludándome Y esto es lo que me manda No se oye nada Digamos que se oye puro aire Y luego me manda esta foto Oh joder tu pinche madre Esperen Otra vez Luego me manda esta foto Que aparentemente es el Y a ti si te vamos a quemar Porque si te creo que seas tu Vas a aparecer en la miniatura de este video Ahora Dejen de comer Detengan el mundo Y vamos a Poner Distorsión en la imagen Porque esto es lo más Pinche asqueroso Que he visto en toda mi vida Aquí esta la foto del nepe Y aquí esta la foto Acuácala De su ano Pero esta como Mojado Osea como Como que se vino en su propio ano Que Perro Pinche Asco Neta Sigan así Yo creo que la verdad Si voy a dejar de dedicarme a youtube Que perro Pinche asco Me sigue mandando Mas fotos de el Mira Te voy a decir algo Al principio pensé que No era necesariamente Este tipo Este sujeto que estamos viendo Dije No necesariamente tiene que ser el A lo mejor quiere burlarse de alguien Y que No se Seria raro que pensara Que yo podria llegar a hacer un video De esto Pero el hecho de que me haya mandando La otra foto Que me haya mandado la otra foto Esta Que ya es mas personal Me hace Me hace pensar que si es el Ademas En el pack Es como el mismo color de piel Me manda esta foto Maldito niño sucio Pervertido Del asco Me manda esta Esta amigos Esta es la cara de la maldad Esta es la cara De satanás Que quiere llegar a tu vida Tenemos aquí otro audio Aire 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 Me pone un like Y dice Oye Nuevamente un audio Aire Ok Pone una canción Le pongo Que asco me das Deberia suicidarte Dice A poco no estoy guapo E hijo de puta Le pongo suicidate Dice Vete a la verga Un tiro perra Mas te vale que Me dejes de estar amenazando O terminar respirando A través de un tubo Par de tiros Y te echo al rio Quiero ver que vengas por mi Quiero ver que vengas por mi Y me cortes a pedacitos Quiero ver que lo intentes Le pongo Kill yourself Me pone fucker Y posterior a eso Le pongo Eres bien putón Me das asco Esperen Me salté algunos No Eres bien putón Me das un asco inmenso Y dice Te apuesto que eres fake Sigue pensando que soy fake Entonces Vámonos a ver Vámonos a ver aquí su perfil Y bueno Lo que voy a hacer Era Llamarle Rayos Me bloqueo de No No estoy recibiendo llamadas No Entonces vamos a mandarle un mensaje Me das asco Vamos a mandarle un audio Hola ¿Cómo estás? Me gustaría saber tu verdadero nombre Y más me gustaría ver tu cara Cuando veas que estás en YouTube En un video donde voy a exponer tu cara Y la van a ver tus amigos Evidentemente Van a ver que eres un pervertido ¿Por qué no vienes ahora así a cortarme en pedacitos? Y a dejarme en el río Te invito Es más Te paso mi dirección Pero bueno La verdad es de que No puedo publicar las fotos De tu asqueroso nepe Porque en serio Casi me vomito Al ver esa chingadera Te lo juro La verdad No sé No sé Supongo que Supongo que No has tomado tus vitaminas Porque pues No manches por favor O sea Pero bueno Quería decirte Sin más Que vas a ver tus fotos Vas a ver tus fotos en YouTube Espero que te hagas muy famoso Y Te quiero Te quiero Y gracias por darme material Maldito pervertido De mierda Gracias Espero que escuches esto Besitos Bye Listo Listo Berenizo Hernández Prepárate para ver eso Y eso es todo amigos La verdad es que el video Ya está siendo muy largo Amigos Esto es súper épico Me acaba de contestar Vamos a grabar pantalla Y ustedes van a verlo todo Dice Vete a la verga Pinche chamaco pendejo No sabes con quién Te estás metiendo Ni me aparece tu video Qué pedo Te di contenido Porque eres un puto Pobre que hace videos Como de un año Para ganar dinero Y aparte le metes Como 20 anuncios No mames Oye Le voy a poner Oye Quiero hablar contigo Contéstame La llamada Cobarde Vamos a ponerle Ah no me deja Es que no me deja A ver Ve el perfil de Facebook Vamos a mandarle La solicitud Vamos a mandarsela Esto es muy gracioso Rayos Vamos a hacer videollamada A ver Contesta Niño pervertido Rayos Pensé que lo íbamos a lograr Pues no amigos Tristemente No contestó A ver A ver Estamos teniendo Estamos teniendo Respuesta Contéstame Cobarde Contéstame Cobarde Te estoy hablando Inútil Vamos a mandarle Videollamada Contéstame Contéstame Oye Responde Quiero hacerte Famoso Contéstame Animal Contesta Contesta Vamos a ponerle Ok No 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 Contesta ¿Por qué Mandas Fotos De tu Miserable Chile Solo Dime Eso Y a calamar No Entiendo Vamos a decirle Que el video Sale hoy Para que se vea El video Sale hoy Papi Para que te veas Ahí Espero Que te guste Esta noche Las vas a conocer Por las malas Cabrón Te invito A que me eches Al río Y me partas En pedacitos Me muero Por ser Partido En pedazos Yo te invito A conocer No, 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 no Contigo Es el asunto No No metas A tu papito No sea cobarde Mijo Mira Te vamos a llamar A partir de ahorita Berenizo ¿Te gusta el nombre? No seas cobarde El de labrón Que eres tú Papi Tú no sabes Pero yo estoy Loco Yo estoy Loco Y todo Te puede Pasar Mira atrás De ti Tú no sabes En dónde puedo estar yo En mi cuarto Grabando video A ver Contesta Corre cabrón Se me acaba la pila De la cámara Ay estos niños De hoy en día Están locos Están locos De verdad Están locos Ya Mira niño pervertido No te voy a bloquear Porque la verdad Es de que me gustaría Saber los motivos Por los cuales Me mandaste fotos De tu nepe Así que estaré aquí Esperándolo Mientras tanto Te puedo decir Que me das Un asco Me das un asco Que no te lo puedes imaginar Me das asco Y si yo fuera tú La verdad es de que Me daba cuello Me das Asco A ver A ver Tenemos una respuesta No me ves pendejo Ni siquiera sabes Con quién te estás metiendo Sigue burlándote Pero verás Qué pedo No entiendo A ver Me gustaría que me explicaras algo Te le estabas jalando Mientras me mandaste Esas fotos Te prendo De alguna manera Tienes una fantasía Conmigo O qué rayos Te pasa Estás loco No entiendo A la juventud De hoy Les juro Que no Le entiendo A ver Está escribiendo Porque la verdad Es de que esto Está tardando demasiado Ja 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 Me das Risa Responde A mis preguntas Cabrón Vamos a hacerle Otra llamada Cue Haz lo que quiere Con el video Que haga lo que quiera Con el video Que lo suba Vamos a hacerle Video llamada Bueno Una llamada normal Llamada Bueno Vamos a dejarlo escribir Ya dejó de escribir Contéstame La llamada Maldito bastardo Digo Por favor Eso está tardando mucho Ay Berenizo Te tardas mucho ¿Por qué no? A lo mejor me mandas un audio Maldito enfermo Lo que quieras papi Pero córrele A huevo ¿Eso qué? ¿Eso qué Berenizo? Me enfermas Berenizo En serio Me enfermas Mira Si yo fuera tú ¿Sabes qué es lo que haría? Me mandaría saludos A mí mismo En un audio Mándame un audio Mandándote saludos Sería como Romper la matrix Haz de cuenta Te reto a matarte Si tanto te doy asco Mira niño Voy a ser muy claro contigo Se me está acabando La pila de la cámara Y estoy grabando Así que si tienes Algo importante Que decirme Tienes 30 segundos Para decírmelo Maldito bastardo Enfermo de mierda Tienes 30 segundos Para decírmelo Porque no pienso Estar aquí todo el día Habla 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 perro Vamos a mandarle Otra llamada Me está desesperando Este niño Bueno El que se enoja Piedre Trae un altavoz Deja un mensaje Habla perro Ahí estás un mensaje Última oportunidad ¿Tienes algo más Que quieras decir niño? Última oportunidad Habla Habla perro Sube el video Ok Saluditos Vamos a ponerle Un corazón A ver Vamos a esperar A que escriba Ya está lloviendo Tremendamente Espero que no se oiga Tanto en el micrófono ¿Saben qué? Vamos a seguirle La continuación En mi Instagram Síganme en mi Instagram Todo lo que él me comente Lo voy a estar compartiendo Por ahí Síganme en mi Instagram Rolando Mora Búsquenlo Está aquí en la descripción Voy por mis acto Deberías de ponerte a estudiar Agarra un libro En lugar de estar mandando Tu cosita Tu chile Asqueroso Pequeño A los desconocidos Disfruta tus últimas semanas ¿Sabes qué? Las voy a disfrutar Perro Las voy a disfrutar Me voy a comprar una hamburguesa Y Voy a tocar un poco de guitarra Te quiero Tú y yo vamos a seguir hablando Esto no ha terminado Tú y yo Escúchame bien Berenizo Tú y yo Vamos a seguir hablando Esto no se ha terminado Esto ya es personal ¿Ok? Te quiero Yo estoy muy asqueado Necesito irme a lavar la boca Y todo yo Con zacate Y con jabón Porque guácala Qué asco este niño Qué perro asco Me da tu vida Me das tú Guácala No sean así amigos Y quien sea así Se va a exponer Nos vamos a exponer aquí En el canal Déjame por favor Tus opiniones Aquí en la parte de abajo Qué piensas de todo este desastre Regálame una manita arriba Si el video te dio gracia Te gustó Si te dio un poco de asco La manita arriba Es para quitarnos un poquito el asco El mal sabor de boca Suscríbete A videos nuevos todos los días Y recuerda Seguirme en mis redes sociales Están aquí en la descripción Del video Yo soy Rolando Mora A videos nuevos todos los días Nos vemos mañana Cuídense mucho No hagan esto No sean así Los quiero Bye Llevo mil noches intentando no dormir En mis sueños no hay color No es solo un oso Que me atrapa Y me desgarra Y estar aquí En esta ciudad Está de mar Que me atrapa Que me atrapa Gracias por ver el video.